Muy buenos días, señores y señoras, amigos y amigas, en el nombre de Jesucristo. Les habla Isaac Lassen con un mensaje tremendo donde dice en Proverbios 6.30. Vamos a ver lo que dice. No tienen en poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Aleluya. Entregará todo el haber de su casa. Aleluya. Mire qué mensaje más tremendo. Un hijo de Dios, estando en Jesucristo, morando en Jesucristo, tiene la autoridad de rescatar todas las almas robadas que le robó Satanás desde hace tiempo. Cuando ya descubrimos lo que es Satanás, roba, destruye, mata. Mire lo que es el ladrón. Miente, roba y destruye. Es un ladrón, es un matón. Pero los hijos de Dios tienen una autorización. Aleluya. De rescatar en el nombre de Jesucristo. Siete veces lo que nos ha robado. Nos tiene que entregar alma por alma. Bendiciones y vamos a seguir luchando porque no tenemos, no estamos peleando contra carne, sino con espíritus malignos de este mundo. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos con fuerza, con ayuda de Dios, diciéndole, Satanás, etiqueta roja, Satanás, detente, retroceda con tu maldito coronavirus, con tu maldito engaño, retroceda, etiqueta roja. Para atrás, Jesucristo dijo, primero se va a predicar el evangelio por todo el mundo. Ahí viene el fin. ¿Saben para qué es el coronavirus? Para zarandear. ¿Quién es cristiano? ¿Y quién es cristiano mundano? El cristiano mundano, cruzado de brazos, vamos a obedecer al gobierno. Porque es autorización bíblica. Dios, a Dios, mediante su Hijo Jesucristo, a Él hay que obedecer. Vamos a tener fuerza, vamos a tener apoyo. ¡Aleluya! No se quede por vencido. Si acaso que no eres cristiano, ríndate a Jesucristo. Pídele perdón por sus pecados. Hágale su invitación al corazón. Y dígale, con voz audible, creo que tú eres suficiente para perdonar mis pecados y para escribir mi nombre en el libro de la vida. ¡Aleluya! Bendiciones, Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes.